¿En qué lenguaje el cerebro habla? Es como casi un lenguaje digital de unos y cero, porque no se están guardando, no son fotos ahí dentro de un store, es claramente como una información que cuando la pones dentro de lo que sea la memoria, pues se siente como se siente, pero claramente no es la foto, ¿Qué es lo que está guardando? Pues lo que está guardando son impulsos eléctricos, de neuronas que se están comunicando unas con las otras. ¿Millones? Tú tienes más de 100 millones de neuronas que crean conexiones de 300 millones de conexiones, creo que el número es 2.5 petabytes. Betabytes, que son gigas, tetras, ya me perdí en los betas, creo que el cálculo es como 300 millones de horas de Netflix, de una serie de Netflix, es lo que tú puedes, la capacidad del cerebro de almacenaje. 300 millones de horas de audiovisual. Ajá, eso es más o menos la capacidad de storage, ¿verdad? Wow, yo no siento que yo tengo 300 millones grabados ahí arriba, o quizás, bueno me imagino que sí, porque es que todo lo que parece obvio es solo obvio porque está almacenado, ¿verdad? Las personas que sí me borran, como la película esta de Fifty First Dates, que el tipo perdía la memoria cada día, y cada día pues, bueno no memoria, no se acordaba de la pareja, cada vez tenía que conocerla, pero imagínate que eso pero aplicado a todo, como que lenguaje, colores, olores, personas, todo lo que uno sabe, tener que aprenderlo cada vez. Sí, pues hay 300 millones de información guardada. Lo que pasa es que uno no piensa que todo lo que uno sabe, lo sabe porque te acuerdas. Ahí es que viene el tema de lo que es la memoria declarativa versus la memoria implícita. La memoria implícita son cosas que ya tú tienes almacenadas, que no requieren activamente de tú estar manipulándola para saber cómo se, para saber lo que es. Por ejemplo, correr bicicleta. Tú corres bicicleta porque ya tú entras a otra etapa de la memoria, que es la memoria procedimental, que ya entonces tu cuerpo automáticamente, tú aprendiste a correr bicicleta, tú aprendiste hasta caminar, pues ya tú caminas sin tú estar conscientemente. Es como inconsciente, lo pasas. Inconsciente implícito, sí, básicamente. Ese no está usando el front, ¿cómo es el plifón? El neocortex. No lo estás usando. Ya se entra en la parte del cerebelo y lo subcortical, en otra área. Pero si está utilizando, usa memoria. Usa memoria, pero otro tipo de memoria. La que esta película, Fifty First Dates o Memento, hasta Finding Nemo. Dory, ajá. Ajá, Dory, que no saco el lápiz. Hi, I'm Dory, ¿verdad? Otro tipo de memoria. Esa memoria es lo que llaman el short-term memory, que es la memoria que usa el hipocampo, que eso es lo que se afecta con pacientes con Alzheimer, pacientes que tienen un accidente cráneo cefálico fuerte, que pierden pacientes con epilepsia. Que eso es como que se le olvidan nombres y personas. Esa persona crea lo que llaman una amnesia interrogada, que es que son incapaces de aprender. Así fue como lo aprendí en la universidad. Anterrogada, aprender. Incapaces de aprender. Aprender información nueva. Desde que sucede un evento, desde que pasa algo. Desde que pasa algo, sí. Sucede algo que cambió allá arriba. Sí. O sea que no es nuevo. Todo lo que ya está aprendido, pues eso está safe, como quien dice. Sí, depende. Yo he visto casos que tienen accidentes heavy y le afecta el cerebro y de repente se olvidan por 15 años de quienes son. ¿Y qué piensan? Pues se quedaron en los años de college years. Y es que su hija tiene 7 años y como esta persona tiene 20 años y es mi hija. Se va borrando información y tu identidad es la última que puedas accesar. La que puedas accesar. Si hay gente que después de un accidente así grave, pues pueden tener lo que llaman amnesia interrogada. ¿Y la información se guarda de una forma tan, como que lógicamente secuencial? Que pierdes, como que si pierdes este chunk perdiste 20 años, todo lo que pasó en esos 20 años. ¿O no es tan... ¿Cómo lo indexas? Yo no creo que esté así tan indexado, ¿verdad? No te sabría contestar esa pregunta, pero entiendo que mucho de lo que es nuestra experiencia de vida se va almacenando. Y si tú no tienes acceso por X o Y razón, ya sea que te tuviste una operación por un tumor o un accidente, el punto es que tu cerebro no puede acceder a esa información. Pero está ahí. Pero está ahí. Esas personas, hay veces que recuperan esa memoria, lo que no pueden es accederla en el momento de ahora. Que es como una falla de una conexión. Ajá, exacto. Y eventualmente esa información, como si esa parte del cerebro no está recibiendo sangre o lo que sea, sí la pierdes. Me imagino que hay información que sí se borra, ¿no? Exacto. Eso es lo que llaman, que este término ahí me voló la mente cuando estaba estudiando. Se llama apoptosis. Apoptosis es como el suicidio de las neuronas. Si la neurona no se siente, el cerebro es tan eficiente que es brutal. O sea, si la, si se siente que no, esa neurona siente que no está produciendo nada o que básicamente no tiene conexión, está sola en el mundo, en el cerebro. Se pone triste. Se suicida, sí, literal, o sea, porque dice, yo no sirvo, estoy aquí acumulando energía o usando energía de mal. Pero porque ella piensa eso. Porque ella piensa eso. Pues porque no tiene conexión con ninguna otra neurona. Ah, ok, estoy, sí. Se queda una isla sola. Ajá. Si eres una neurona y te queda una isla sola, ¿qué harías? Exacto. Me pegué un tiro. Literal, exacto. Oh, wow. Entonces, y eso es lo que pasa con los pacientes con Alzheimer y demencia vascular y todas estas cosas. Que básicamente como, el Alzheimer es como si fuera, como si fuera, yo se lo explico a mis pacientes, como si fuera un moho. Ok. Que no te deja como que funcionar bien. El moho se crea como un moho entre las neuronas. Que entonces cuando se van a comunicar, no se comunican apropiadamente y crea lo que te estoy hablando de la apoptosis. Y no sabemos de cómo, por qué pasa el moho. Sí, bueno, todavía queda mucho por estudiar, claro está, pero hasta ahora se habla de unas proteínas, que es el tau y la apoe, ¿verdad? O sea, entonces estas proteínas lo que crean es como un sucio, el moho, en la neurona, alrededor de la neurona. Y lo que hace es que esa neurona no funciona adecuadamente. Entonces cuando envía el impulso a otra neurona, pues no llega por el que oye razón. Y pero, ¿no a todo el mundo el moho le surge igual o a todo el mundo le surge? No, hay unos factores genéticos definitivamente que se están estudiando todavía también, que tienen la predisposición para... Y de comportamiento no se ha dado nada todavía, como lo que comas o lo que si fumas o lo que... Sí, hay factores de riesgo, la hipertensión es un factor de riesgo, el diabetes, el diabetes, el colesterol, fumar, no hacer ejercicio, todas estas cosas que nos están diciendo que hagamos, que... Sigue siempre, siempre... Son los mismos, no se salva nada, son los mismos. Nunca he escuchado que digan, no hagas ejercicio, come súper mal y fuma y te va a ir, como que están todas relacionadas, siempre es lo mismo. Exacto. Y lo ignoramos, ¿por qué lo ignoramos? ¿Por qué es tan difícil? Pues porque no tenemos free will. ¿Por qué?